Un gran ambiente en el estadio Oscar Alberto Quiteño, la fiesta del fútbol en este duelo cumbre. Alianza jugó muy bien en los primeros 20 minutos, le ganó las espaldas siempre a una defensiva de faz que tuvo que corregir, que lo hizo a tiempo, que se fue volviendo sólida, porque al principio cuántas ventajas, por lo menos Alianza tuvo para hacer dos o tres. No los consiguió, vino de menos a más este hombre que terminó siendo importante del medio hacia arriba para faz, Gerson Mayen. Y vean cómo en el momento que paró la pelota, ya se la había acomodado medio metro para tomar todo el impulso y la potencia necesaria. ¡Qué clase de disparo! Ahí acomodó, metió el disparo de inmediato, no permitió nunca la llegada del marcador Flores. Flores, ahí de zurda y qué gol, va camino a ser el gol de la fecha 4. Hay todavía algunos partidos que revisemos y que se jugarán mañana. Águila-Santa Tecla esta noche. Y esta, esta alianza fue muy superior a faz en los primeros 20, 24 minutos, pero inmensamente superior. Faz había alcanzado sólo la de Alex Larín, por eso hablábamos del 100% de efectividad. Después se corrigió en defensa y comenzó a buscar algo más. Y lo de alianza tendrá que ser analizado, digo, por el cuerpo técnico, porque ¿cómo puedes ser tan superior a tu rival? Manejar mejor la pelota, ser amo y señor del terreno de juego y perderte después de jugar bien 20 minutos. Y este es el 2 a 0, ¿no? Una jugada bien elaborada por una devolución de Gerson Mayen. Sale sobre el centro tarde Marcelo Mesías. Habilita muy bien el asistente. Ahí parte la pelota, entra habilitado. Muy bien. Y después, Williams Reyes, que llega siempre por detrás de la pelota, también está totalmente habilitado. Y faz liquidaba el duelo a esa altura del partido. Alianza ya no tuvo más, no dio sensaciones de hacer gol hoy en la cancha del quiteño. Bueno, faz llega a 12 puntos, juventud independiente, mañana habrá que esperar 7, alianza se queda con 7, pendientes del Santa Tecla de Firpo de Metapán, del once municipal Águila Marte y la Universidad de El Salvador. Gracias por ver el video.